Este día el equipo de Gallos del Querétaro anunció a Rafa Puente Jr. como nuevo entrenador de esta institución. Puente del Río ya tuvo experiencia en Primera División, lo hizo con el equipo Los Lobos Buap, en el ya pasado clausura 2018 y apertura 2017, no logró la permanencia del equipo, había un cambio de timón, Daniel Alcántar fue el que lo sustituyó ahí en Los Lobos Buap, pero Rafa Puente Jr. con buenos conceptos, con cosas muy interesantes, un joven entrenador, y estos entrenadores de 30, 40 años de edad que se están presentando en el fútbol mexicano, tanto en División de Ascenso como en Primera División, traen cosas nuevas, traen conceptos totalmente distintos, traen conceptos aventurados, arriesgados, pero con un sustento muy importante y vale la pena darle oportunidad a este tipo de entrenadores. Hay que ver qué es lo que ocurre con Rafa Puente del Río, quien por cierto viajará a Europa este viernes y reportará con el equipo el 20 de mayo para la reestructuración, contratación de nuevos jugadores, etc. Gracias.